Servicio exclusivo de Mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Accenture, lo primero es el nombre. Accenture quiere decir Accent on the Future, acento en el futuro. Yo creo que eso dice bastante del tipo de compañía que somos y lo que queremos hacer. Nosotros mismos tratamos de definirnos como que lo que nos gusta hacer es conseguir, ayudar a las empresas a conseguir el alto rendimiento, a hacerlo realidad. La verdad es que somos una empresa que, como trabaja para otras empresas, pues todo lo que hacemos no se ve mucho. Pero la realidad es que en el día a día de cada persona, muchas veces cuando uno simplemente va a un cajero y saca dinero o recibe su factura del teléfono o llama para contratar la luz o va a un centro de salud simplemente o incluso se está viendo un bar la cerveza, detrás de eso hay muchos trabajos de Accent, que han hecho posible a través de la tecnología, la consultoría, las operaciones, que todo eso ocurra. Nos dedicamos a tres cosas principalmente, que es lo que hacemos, no lo que conseguimos, pero es un poco la consultoría, consultoría quiere decir ayudar a las empresas a definir un poco qué es lo que hay que hacer, cómo es la mejor manera de hacerlo. A la tecnología, que quiere decir utilizar los sistemas informáticos para hacer las cosas más productivas, más eficientes y, por último, lo que es el outsourcing, que se llama la externalización, en la que cogemos la responsabilidad de ciertos procesos o tecnologías dentro de las empresas y les ayudamos a transformarlo, a hacerlo mejor, a cambiar. Un poco nuestro negocio es el cambio, ayudar a las empresas a cambiar y a las administraciones y a ser mejores. Bueno, yo creo que cuando miramos el resultado, lo que tendríamos que ver es que si en nuestro negocio alguien se ha centrado más en competir alrededor del coste, la crisis le ha perjudicado mucho, porque es un modelo que no es sostenible. Si uno ha apostado más por el valor, por demostrarlo, por calcularlo, por ser lo que se consigue, desde ese punto de vista, la crisis no es que beneficia, la crisis no beneficia a nadie, pero sí, desde luego, que se ha convertido en una oportunidad. Y la prueba es que, bueno, incluso a nivel mundial, Accenture, pues estos años, pues es una organización que crece casi al 15% en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que depende de cómo se haya enfocado, pues la crisis se ha convertido en un problema o en una oportunidad. En nuestro caso, creo que es una oportunidad para ayudar más y mejor a las empresas. Bueno, yo creo que lo que tratan de ver es ese futuro que se está redefiniendo ahora y cuál es el papel que quieren jugar dentro de eso, ¿no? Y para eso, pues una empresa tiene que mirar tres cosas. Uno, lo que hace, cómo lo puede hacer mejor. Y eso quiere decir ayudar a la productividad, a la eficiencia. Y para eso, cómo la tecnología, las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho. Lo segundo es, qué cosas nuevas puedo hacer. Y dentro de eso, pues también está habiendo muchos cambios, como todo lo que es el concepto de la movilidad, el concepto de analizar más la información, que dan oportunidades. Y lo tercero es siempre también decir, bueno, ¿y dónde hay nuevos mercados? Y para eso, pues la expansión internacional. Nosotros, por ejemplo, desde Accenture España, somos responsables del negocio en África. Lo somos ya desde hace 10 años. Hace 20 lo éramos de Latinoamérica, ¿no? Pero en eso vamos avanzados, ¿no? Pues parte de los trabajos o seminarios que hemos hecho a veces es cómo ayudar a las empresas a expandirse en África. Bueno, yo creo que estamos en un mundo multipolar, que es un nombre que acuñamos hace tiempo, que quiere decir que los sitios donde antes estaba el crecimiento futuro no son los de ahora, ¿no? Entonces, ahora realmente hay toda una serie de países emergentes, entre los cuales, pues lógicamente, están los que conocemos y se habla siempre, los BRIC, pero también otros que son Sudáfrica especialmente, que crece nuestra actividad allí al 30%, o Turquía o los países, digamos, como Corea y México, además de los famosos BRIC, donde desde luego se espera que ahí esté el crecimiento futuro. Y por lo tanto, ese es el sitio donde, por un lado, hay que trabajar para ver cómo uno puede aprovecharse en el buen sentido de ese crecimiento, encontrando más consumidores, pero también más personas con talento que pueden hacer, pero también yendo a esos sitios para que vengan aquí a hacer sus cosas, ¿no? En el pasado éramos mucho de vamos a Latinoamérica y allí hay un mercado grande y, bueno, nosotros estamos muy orgullosos de, con casi todas las grandes empresas españolas, pues haberle ayudado en su expansión internacional, ¿no? Pero también ahora quizás es el momento de lo que hay que hacer es convencerles para que vengan aquí, pues por ejemplo a los brasileños, que pongan sus empresas, porque igual que los españoles crearon allí esa riqueza, especialmente cuando hablamos de empresas de servicios, viniendo aquí, pues bueno, es creo que una tarea pendiente que tenemos. Bueno, yo creo que la crisis tiene acciones que tendremos que hacer a corto plazo y que tienen más relacionadas con los mercados y que nos está influenciando, pero cuando miramos la crisis como ese sitio del que cuando miramos hacia adelante en cinco años no queremos estar ni volver a él, pues yo creo que tenemos que actuar sobre cosas que son muy estructurales, ¿no? Que tienen que ver con la formación de las personas, con orientándonos más a ese mundo del futuro que va a estar mucho más basado en la tecnología, en los idiomas, en la movilidad y todo eso es lo que hará poco a poco crear el paro. Tenemos que encontrar un modelo que sea más sostenible del que tenemos ahora en términos de que las cosas que hagamos tengan su valor añadido. Ya hay otros países que cogen esas cosas, digamos, de menos valor añadida y son capaces de hacerlas más competitivo. Nosotros tenemos que buscar la diferenciación. Si no hacemos algo diferente, cada país ha ido encontrando su sitio con sus cosas. Unos era el diseño, otros era la sanidad, otros era... Nosotros tenemos cosas buenas que tenemos que exportar, pero en el largo plazo tenemos que cambiar bastantes cosas en el modelo, por supuesto, laboral y como se está hablando, pero también en la justicia, en la educación, en esas cosas. Yo creo que nosotros hicimos una transición política de la que estamos todos muy orgullosos, pero a esta generación yo creo que la que nos toca es hacer una económica de que nos sitúe en el futuro. Y para eso va a haber que arrimar y trabajar todos juntos. Nos lo vamos a ver. La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos. AutoWeeds. Always on time.